Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno los errores de protocolo relacionados con el rey Felipe VI no han dejado de sucederse. Al principio se pensaba que era por desconocimiento, como cuando Sánchez y su mujer se colocaron en mis hermanos junto a los reyes, pero con el paso del tiempo cada vez hay más personas que creen que todo se trata de una estrategia de Sánchez y señora, el penúltimo escándalo en este sentido sucedió en Portugal, cuando el rey tuvo que poner en su sitio, literalmente, a Pedro Sánchez porque se había colocado en el medio de la foto cuando su posición, por protocolo, era un lateral. Decimos el penúltimo porque el último ha tenido lugar esta semana. Pedro Sánchez ha reaccionado contra el rey por el hecho que en el próximo acto del 16 de julio en el Palacio Real el protagonismo re caiga sobre el monarca, considera Sánchez que su papel en dicho homenaje ha sido ninguneado y se le ha devuelto al rey. En este sentido en las invitaciones se minimizó la figura del rey, si lo lógico es que sea el rey el que invite y Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, lo haga en su nombre, en esta ocasión invita directamente Pedro Sánchez. Una chiquillada del celón que demuestra el poco respeto hacia la institución de la monarquía aunque eso ya lo hemos podido ir viendo esta semana con los ataques del Frente Popular hacia el rey Juan Carlos pero también a Felipe VI. Adiós. 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 Adiós.